¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo les va, eh? Bienvenidos a su canal de tecnología Probablemente ya han visto algunas cosas sobre este nuevo celular de Samsung Pero hoy vamos a profundizar en el terminal y les mostraré todo sobre el celular Ven conmigo que te cuento Este celular que tengo en mis manos es el Galaxy A51 Y lo he estado usando durante varios días para contarles lo que me pareció Y aprovecha ahora para suscribirte al canal si todavía no lo has hecho Primero les pido disculpas porque estoy un poco resfriado y por eso tengo esa voz extraña Pero bueno, ¡vamos allá! Vamos a empezar hablando sobre el diseño del celular Y particularmente ya les adelanto que fue una de las cosas que más me gustó del teléfono Es un celular bastante compacto con unas proporciones ideales Ni muy grande, ni muy pequeño, ni muy alto, ni muy grueso Bastante fino y ligero Son 7.9 milímetros de grosor y un peso de 172 gramos Y en la práctica es muy manejable Casi no resbala por el acabado especial que tiene en plástico en la parte trasera Y como punto negativo las huellas dactilares se quedan marcadas con bastante facilidad A pesar de que la parte trasera es en plástico Es un teléfono con una apariencia bastante sofisticada Si no, juzguen ustedes mismos En la parte frontal tenemos una pantalla que ocupa la inmensa mayoría del frontal Con los cuatro bordes que son muy pequeñitos Y una cosa que me llamó mucho la atención Espera ahí, voy a desbloquear la pantalla rápido Es este diminuto agujerito que tenemos aquí en la parte superior central del terminal Que es donde se albergaría la cámara frontal Es una muy buena opción para lo que viene siendo el notch Y de esta manera conseguimos aprovechar muchísimo mejor la parte frontal de nuestro terminal Para ver contenidos y demás Además tiene una animación muy bonita e interesante Cuando haces el reconocimiento facial Y también cuando activas la cámara frontal Espero que se lo voy a enseñar ahora mismo Fíjense Bueno, como había comentado La parte trasera es en plástico Pero la verdad es que no lo parece Parece como si tuviera un acabado más premium Y además tiene ese reflejo o ese acabado también como en forma de prisma No sé si lo pueden apreciar bien en sus dispositivos Bueno, lo que deben saber es que me pareció muy bonito, la verdad Continuamos por la parte trasera Y podemos ver aquí el conjunto de cámaras Que se encuentra en un módulo que me recuerda mucho al del iPhone 11 Aunque después entraremos en más detalles sobre los sensores fotográficos del celular Y antes de que se me olvide Además del reconocimiento facial que había comentado antes Fíjense Es bastante rápido, la verdad El celular tiene el sensor de huellas under display Es decir, en la propia pantalla Y fíjense Y la verdad es que tenemos más de lo mismo Continúa siendo lento E incluso, si pueden observar o notar La animación agrava más si cabe este problema de la lentitud Y para acabar el diseño del celular Bueno, pues nada Tenemos en el lateral derecho El botón de desbloqueo Y también el botón para aumentar y disminuir el volumen Y por el otro lado tenemos la ranura Para dual sim y expandir la memoria al mismo tiempo Tiene la opción de hacer las dos cosas al mismo tiempo A ver, resumiendo el punto de diseño del Galaxy A51 Es un teléfono muy bonito Que sienta muy bien a la mano Y que podrá escoger en tres colores Azul, negro y blanco Ahora vamos a pasar a hablar sobre el hardware del terminal Y el A51 viene con procesador propio de Samsung Para ser más exactos Lleva el Exynos 9611 Es un procesador de 10 nanómetros Que está bastante bien, la verdad Además le acompañan 6 gigas de RAM Y 128 de memoria interna Más la posibilidad que había comentado antes De expandir la memoria vía tarjeta microSD Y en cuanto al rendimiento Con juegos más pesados como puede ser el Asphalt 9 Tenemos buenos resultados Con una experiencia bastante fluida Y la respuesta táctil también es buena Además el celular no se calienta demasiado Lo que me sorprendió Es que después A la hora de andar por el sistema Noté que se traba bastante Además con aplicaciones nativas Como por ejemplo la cámara Se nota que hay un pequeño lag A la hora de abrirla O simplemente para andar por el sistema Ya se nota una cierta lentitud aquí No creo que esto sea debido al procesador Porque si no los juegos directamente No funcionarían como funciona Así que pienso que el teléfono Digamos que no está optimizado Como debería Espero que Samsung actualice el teléfono Y solucione estos problemas Creo que esto se puede solucionar Con una actualización Pero dependemos al final de cuentas De lo que diga y haga Samsung Aunque yo creo firmemente Que Samsung tomará la mejor decisión De lanzar una actualización Para acabar con este problema Que sinceramente Si continúa con él Realmente va a perjudicar El teléfono Y por consecuencia Las ventas del mismo Lo que debes saber Es que a día de hoy Esto es lo que El A51 viene con el Android 10 Y la interfaz One UI 2 Si, si Viene con la nueva interfaz Y aquí puede ser Que esté la raíz del problema Porque al ser una versión muy reciente Tal vez no esté lo suficientemente madura Y por eso tenga esos problemas Que comenté antes Así que antes de dar un veredicto final Lo mejor será esperar un poco A ver futuros acontecimientos Y tal vez también Sea mejor esperar un poco A adquirir este celular Cuando Samsung lance esa actualización Que más que más El celular viene con tanque De 4000 mAh Y les aseguro Que va muy bien Con este teléfono Llega sin ningún problema Al final del día Con carga restante Y también tiene carga rápida De 15W Que se puede mejorar Pero tampoco está mal Y ahora vamos a hablar Sobre el apartado multimedia Del celular Como comenté al principio El A50 viene con un panel Muy bien aprovechado La tecnología que usa Es la Super AMOLED Tiene un tamaño De 6.5 pulgadas Con resolución De 2400 x 1080 Lo que da un total De 405 pp de densidad Lo que no está Nada pero que nada mal Y ocupa Nada más y nada menos Que el 87.4% Del frontal En la práctica Es una excelente pantalla Con muy buen contraste Colores vivos Alta definición Buen brillo La verdad Es que los paneles AMOLED de Samsung En general están Muy pero que muy bien Sobre todo Los últimos de los Galaxy A Y hasta ahora La pantalla y el diseño Son los puntos Más destacables Del nuevo Galaxy A51 Vamos a hablar un poco Ahora del audio Para completar Este punto de multimedia Y en general Estos teléfonos De gama media No suelen destacar En el apartado sonido El celular viene Con su altavoz Como había comentado Al principio del video En la parte de abajo Y viene con los típicos Auriculares de Samsung En color negro Que los voy a tener por aquí Se los voy a enseñar Rápidamente Fíjense Estos de aquí Que bueno Pues son los de siempre Un poco anticuados Pero vamos Los prefiero en color negro Que en blanco Pero bueno Eso es una apreciación personal Bueno continuando Con el tema del sonido A ver Les voy a poner una música Para que lo puedan escuchar Desde sus dispositivos Y sientan como es A ver Esta misma Lo voy a poner al máximo El volumen A ver Fuera bromas El sonido El sonido digamos Así un poco enlatado Plano No se notan Graves y agudos No hay prácticamente Diferenciación ninguna Aunque el volumen Digamos que es Más o menos alto En resumen Sería eso Y hasta aquí Análisis del Galaxy A51 Queridos amigos ¡Ey! 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 No se me tiren al cuello Vamos ahora Al apartado de las cámaras Queda todavía análisis Les voy a ser sincero No lo están viendo En pantalla Pero me estoy muriendo Con este resfriado Tengo la garganta Ay Dios mío Pero vamos a acabar Vamos a acabar Este análisis En total Son cuatro sensores En la parte de atrás Con sensor principal De 48 megapíxeles Y focal de 2.0 Otro de 12 megapíxeles Y focal de 2.2 Que sería Gran angular Otro de 5 megapíxeles Y focal de 2.2 Para la profundidad Y por consiguiente El modo retrato Y un otro sensor De 5 megapíxeles Focal de 2.4 Que sería La cámara macro ¿Qué es lo que falta? Pues un sensor TV En la práctica Como pueden observar En buenas condiciones de luz El A51 Se comporta muy bien Ahora Cuando la luz cae un poco Esto se refleja En los resultados Definitivamente Se nota En fotos nocturnas O con poca luz Se nota Bastante el grano Y la verdad Que el resultado Acaba bastante perjudicado Al final Destaco del conjunto De cámaras Del Galaxy A51 La cámara macro Que hace fotos Con un nivel de detalles Muy bueno la verdad Y para finalizar El punto de cámaras Decirles que el celular Puede grabar videos En 4K A 30 frames por segundo Aunque si queréis Una tasa mayor De fotogramas O grabar en slow motion Hay que bajar La resolución Para 1080p Pero vamos Que se puede hacer Tranquilamente Eso es lo que quiero decir Y en cuanto a la cámara frontal Tenemos sensor de 32 megapíxeles Y los resultados Digamos que son Decentes Ni más Ni menos Y con esto Nos vamos Que chusto eh Con esto nos vamos Directamente a por el precio El cual rondaba En la fecha de creación Del video Los 350 dólares Vamos a la conclusión final Amigos y amigas El Galaxy A51 Es un celular Con muy buena pantalla Dentro de la gama En la que se encuadra el celular Y lo que cuesta Claro está Me pareció un terminal Digamos que Un diseño Bastante bonito Me gustó bastante Con una parte frontal De lo mejorcito Que hay hoy en día En cuanto a aprovechamiento De la pantalla A noche Etcétera Y como puntos negativos El tema del rendimiento Que comenté al principio Es inadmisible Que haya la acción En apps nativas del celular Como por ejemplo La cámara Navegando internamente A ver Yo continúo pensando Que esto será Solucionado con una actualización Pero A día de hoy Es lo que hay Y tienes que saber Otra cosa que no me gustó Son Las fotos que hace el celular En situaciones difíciles de luz Me parece que Para lo que cuesta terminar Podrían haber incorporado Algo mejor En este sentido Y lo digo Porque ya he probado celulares Por un precio muy similar Que han obtenido Mejores resultados aquí En general El A51 Me ha parecido Un teléfono Bastante interesante Para este año 2020 Como opción de gama media Y Fin de este video Espero que te haya gustado Y coméntame aquí abajo Que te pareció ¡Hey! Hasta la próxima!